Bueno, básicamente es un encuentro más del Foro de Jóvenes Cooperativistas de FESESCOR. Es un proyecto que, digamos, tiene relación desde el norte al sur. Esta semana estamos diciendo que estuvimos en Quilino, en una de las últimas localidades de nuestra querida provincia. Y hoy nos toca visitar a Winca Renangó, que tiene muchísimo trabajo. Tuvimos una charla previa que se llama De Espectadores a Actores, donde los invitamos a los chicos, a los docentes, a los dirigentes, y nos recordamos todos los días nosotros también un poco de salir de ese espacio de confort donde estamos, de mirar la cosa de esta actitud de expectante a pasar a hacer cosas, a través de las cooperativas escolares, centros de estudiantes, grupos de acción juvenil. Bueno, tienen diferentes nombres en las localidades, pero básicamente es sembrar el germen o la semilla de la participación, de la formación dirigencial y el trabajo en equipo. Más de 100 chicos participando. Los chicos estuvieron con una muy buena interacción con ustedes. Esto es importante, ¿no? Sí, yo creo que el secreto, digamos, de todo esto, que son charlas interactivas, siempre la charla está planteada a partir de un juego, con videos disparadores, y el esquema de reflexión y construcción siempre va a partir de nosotros, que simplemente somos los mediadores de estas hermosas realidades, que en este caso tiene que ver con lo que pasa con Winka Renanco, con Del Campillo y con Villa Huidón. Digamos, el tema de las charlas es el funcionamiento de las cooperativas. Sí, o sea, tiene tres o cuatro ejes. Básicamente, reconocer la importancia que tienen las cooperativas de servicio en todas las comunidades. Tenemos la suerte en nuestra provincia de tener más de 220 cooperativas de servicio. Siempre decimos que no se haría lo mismo Winka Renanco o Quilino o cualquiera de las localidades si no estuviera presente la cooperativa. En este caso, la cooperativa brinda 10 servicios a 10 necesidades muy concretas y muy específicas de la comunidad. Y a partir de eso, formar las futuras canteras dirigenciales, si se quiere, las inferiores de los futuros dirigentes. Tenemos un hermoso ejemplo que está a mis espaldas en este momento exponiéndose, que es la cooperativa escolar del nivel primario aquí de Winka. Tenemos también dos escuelas donde hay cooperativas escolares aquí, en Del Campillo, y el 18 de octubre en Uncati va a haber un encuentro provincial donde los chicos de toda la provincia se van a estar juntando para contagiarse de esto. Y básicamente, respecto a tu pregunta, tiene tres pilares fundamentales del foro. Los dirigentes, que son los que se están preocupando por generar los futuros líderes, no solamente de las cooperativas, sino decimos siempre esto, le puede venir bien a un club, a un municipio, a la biblioteca, a cualquier organización comunitaria. Llevar al nivel de participación. Básicamente ese es el objetivo. Un segundo actor clave, y se lo dejamos muy en claro, recién tenemos conocidas de aquí de Winka, Edith Mosso, Julio, Zulma del Campillo, que son los agentes multiplicadores, los docentes, que son los que riegan la plantita, que tratan de que todo esto siga en adelante. Y finalmente los chicos, que en realidad serían los primeros, que son los que nos dan el ejemplo.